Una cantidad de oficiales sin asegurarles, andábamos en la guerra expuestos y no contábamos con un seguro que protegiera a nuestra familia, ni a nosotros mismos, porque hoy por hoy nosotros estamos reclamando una pensión. ¿Y qué nos da una pensión de 496 pesos? ¿Quién vive con una pensión de 496 pesos? La total es prácticamente una limona, 2.480 pesos. ¿Quién vive con 2.480 pesos o con 1.200 pesos? Entonces nosotros hacemos el llamado y por eso tenemos esta manifestación. También estamos demandando en nuestra propuesta el compromiso de becas que tiene el Estado nicaragüense con los hijos, con nosotros mismos oficiales en retiro para que nuestro hijo se prepare y si nosotros lo estimamos conveniente, también prepararnos si pudiésemos hacerlo. No hay cumplimiento a ello. De igual manera en la atención médica especializada que es compromiso. Es compromiso del Estado que tiene cuando nosotros nos retiramos. Nosotros no le estamos pidiendo nada al Presidente de la República que nos regale o al Estado nicaragüense. Nosotros nos estamos centrando prácticamente en los acuerdos que firmó para llegar a la paz en Nicaragua. Estamos centrados obviamente en 4 o 5 puntos específicos y que los tenemos en propuesta y que la tiene la Presidencia de la República. Hace un tiempo nosotros hicimos esa propuesta con Matagalpa. Hoy por hoy ya estamos 5 departamentos en función de eso. Hablamos, es decir, como decimos popularmente, masticando el mismo chicle. Estamos de cara a que se cumpla este compromiso o este documento que nosotros elevamos a Presidencia de la República. Hoy por hoy somos 5 departamentos. 5 departamentos están Matagalpa, Ginostega, Estelizo, Motocotal y Chinandega y León que ya se integró. Ya se integró. Entonces estamos hablando de 7 departamentos y ya hay 2 representaciones de la Resistencia. Hay 2 representaciones de la Resistencia y queremos ser claros. Nosotros no queremos llegar a más allá de las cosas. queremos simplemente hacerle el llamado a nuestro presidente, al presidente Daniel Ortega, que escuche, que escuche nuestra demanda y nuestra propuesta que hicimos. Nosotros no queremos más allá llegar a cosas que ya saben. Nosotros no jugamos. Nosotros somos serios. Nosotros no decimos que vamos a ir. Vamos. Porque ya lo hemos hecho. Nosotros le hicimos tranque muerto. Ustedes saben. Estoy rojo. Yo es más, amiga. Hasta hemos sido amenazados por qué hacemos y por qué. Pero no tenemos preocupación de eso. Yo creo, compañeros oficiales, de que aquí el problema no se resuelve amenazando o diciendo que no deben de ir los compañeros. ¿Cómo no? Nosotros somos hombres luchadores por reivindicaciones. Y cualquiera que nos esté escuchando incluso diga que nosotros estamos en contra de este gobierno. No estamos en contra de este gobierno. Estamos demandando el cumplimiento de un beneficio que nosotros lo consideramos que estamos en derecho. Y el presidente de la república está claro que nosotros, que nos debe este beneficio. Porque para nosotros retirarnos hubo un compromiso de Estado aquí. Aquí no es un compromiso de un partido. Aquí es un compromiso del Estado nicaragüense. Y alguien me dice a mí, no, no, no tenés por qué andar luchando. No es verdad. ¿Por qué? Porque por eso luchamos. Yo recuerdo muchos de los que estamos aquí. Luchamos contra la dictadura de Somoza por reivindicaciones sociales. Y si hoy nos quieren limitar a que no luchemos, entonces ¿qué país estamos? Yo creo que no estamos siendo consecuentes con nosotros mismos. Muchas gracias.